buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora que vean este vídeo 11 13 de la mañana hoy sábado 13 de mayo de 2023 estoy haciendo este vídeo aquí cerca del banco del bienestar que se encuentran allí en tepec y pues mi inquietud hola un vehículo de la empresa telmex telmex y este pues allá arriba se encuentra un técnico ahorita quisiera preguntarle por qué por qué los motivos que no hay señal no hay cobertura de telcel no hay cobertura no hay datos no hay datos para navegar en el pueblo y pues en otras partes del estado de oaxaca en otros pueblitos pues hay cobertura de banda ancha y aquí en ayotzin tepec pues no no hay ese beneficio por parte de esta empresa pues voy a esperar no voy a interrozar una lesión o no distraer al técnico porque está instalando ahí en este está cerca del cable de alta tensión pues ojalá y pueda contestarme porque está en una cierta altura cierta altura de la antena porque vamos a ver si tengo esa fortuna de que me conteste buenos días amigos saludos buenos días víctor mendoza de la página y sin tepec despierta gracias por por venirnos a instalar la van a tratar de restablecer el servicio hoy ya tengo una pregunta bueno muchas dudas este 13 para empezar te digo la empresa telmex es de bueno una empresa es limpio están pagando renta en este espacio que ocupa la antena no creo eso es dudar no porque la empresa telmex es particular y donde contratan sus servicios pagan renta pagan renta donde quiera que contratan un servicio pagan renta así es no 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 es como es particular si tienen que pagar renta usted me puede decir con quién acudir pues allá en carranza en la oficina de carranza vecina de carranza en tuxtepec ajá no si están pagando una renta de gratis de gratis no porque este es un predio federal allá puede usted preguntar ajá hoy queda establecida el si estamos trabajando porque es que el rayo desbarató todo desbarató todo quemó otra preguntota este yo hago mi recarga normal de 100 pesos para navegar en internet pero aquí resulta que parece que está monopolizada esa parte no puedo navegar en internet no tiene no hay este internet si para yo cargar mi ficha nada más cargo normal si nada más para llamada y nada más no puedo navegar en internet a qué se debe usted es técnico pero yo no soy de telcel yo soy de telmex ya telcel es el que se encarga de repartir la señal de celular el telmex que bueno que me despeja esa duda este pues ojalá tenga yo suerte de hoy este tener señal porque estoy en comunicado se imagina una emergencia para comunicarme con las autoridades oye necesito auxilio su familia no 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 pero por ejemplo la guardia nacional digo oye que crees que aquí tengo un intento de secuestro como me comunico no mi familia pues saben que aquí estoy que estoy comunicado sí pero pero pues ese ese es el colmo no de estar aquí que no hay cobertura de telefonía gracias gracias muy amable es la manera de pues de conseguir una poca información porque todos aquí sufrimos de estas de este servicio tan indispensable el que no tiene comunicación es como estar mudo es igual como un analfabeta el que no sabe leer es como estar mudo entonces es lo mismo es lo mismo entonces pues te dejaré este vídeo les dejaré este vídeo y este por aquí tengo la suerte de que por allá viene una un vehículo para recoger esta basura es el vehículo del municipio no lo estoy balconeando pero allá viene un vehículo que es para recoger la basura de que se generan ellos en el peque 11 20 11 20 de la mañana y apenas están brindando este servicio vean ustedes vean ustedes pues qué lamentable qué lamentable porque toda la basura es poco de infección y este pues no los balconeo ellos son los que generan esta este vídeo no los balconeo sí porque será no sé no sé no tengo idea pero se esconden se esconden no dan la cara se esconden no dan la cara no sé por qué buenos días buenas tardes la cara es para ustedes porque se esconden pues dígame a ver por qué se esconden aquí le tienen miedo a ver si no me echan el vehículo encima a ver si no me echan el vehículo encima y este vamos a ver así ya están adelantando el vehículo vamos a ver si nos dan la cara pues ya están echando a darla el vehículo ya sé quiénes son porque se esconden ese es el motivo vehículo 04 de el vehículo oficial porque es el motivo de que apenas empiezan a recoger la basura pero si es un servicio que todos los sábados lo dan porque apenas a las 7 eso yo quería una respuesta de tu parte porque se esconden pues por eso es de madrugada y se inicia las labores de trabajo se puede realizar a la hora que nosotros queramos que bueno no somos empleados no somos este reconectores de basura que son somos empleados del municipio cobran una un sueldo ajá hay que devengar un sueldo a la hora que sea en la noche la hora que sea pero esto baja en detrimento de la presentación del pueblo se dan cuenta y estamos en plena fiesta se dan cuenta a ver a ver esa respuesta yo quisiera si pero demasiado tarde eso es mi eso es lo incongruente demasiado tarde yo soy un ciudadano de llocintepec ciudadano común y corriente de llocintepec esa es la respuesta bueno adelante adelante yo quería saber porque hemos digo tan tarde nada más bueno pues eso es si eso es lo que yo veo en la hora que sea se hace bueno pues ya pues ya vi que causa malestar mis vídeos y pues no creo que se puede hacer a la hora que sea porque esto es va en detrimento del pueblo va en detrimento de la de la presentación de la ciudadanía y aún más que es las fiestas patronales de llocintepec y pues otros se escondieron no dieron la cara lamentable lamentable ahí les dejo el vídeo y por favor compartan denle like suscríbanse a mi canal pues